¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¡Tienes idea de lo que has hecho! ¡Maldito hijo de perra! Guárdate tus insultos para después. Necesito que escuches con atención. ¿Qué quieres? Que te pagues a una chica llamada Alice. Encuéntrala y llévala a... No necesito buscarla, está aquí conmigo. ¿Qué cosa? No puedo creerlo, es un milagro. Luego tienes que llevar a Alice hacia el altar del fin del mundo. No sé dónde carajos es eso. ¡Tranquilízate!